Estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana del Lando Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y vamos con más información. Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arremetió en contra del Poder Judicial al señalar que no defiende los derechos cotidianos de los mexicanos. Esto durante una asamblea informativa sobre las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un dato terrible, porque se dice que no es cierto, que la justicia es imparcial, que se atiende a todos, pero no es verdad. Sí hay preferentismos hacia grupos determinados y hacia temas determinados que solamente afectan a la élite mexicana. No nos ha servido la Suprema Corte y el Poder Judicial para defender los derechos cotidianos de las personas. De repente ayuda y ha tenido la sensibilidad de tener criterios respecto de algunos temas sobre las pensiones o algunos temas sobre la familia. Pero son chiquitos, son minúsculos frente a los grandes problemas cotidianos de la gente. Mientras tanto, Ignacio Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, garantizó que la discusión de la reforma al Poder Judicial habrá estricto apego a la defensa de los más de 50 mil trabajadores de este organismo. El legislador calificó los diálogos como un ejercicio democrático y afirmó que entre los participantes hubo coincidencias de que existen deficiencias en el sistema de justicia del país. La oposición también habló del tema. Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que es falso que la gente va a elegir a ministros, jueces y magistrados porque refirió que las ternas serán manipuladas por Morena y los ciudadanos y solo se encargarán de votarlos. Ya finalmente los ciudadanos a los elegidos de Morena y de los partidos aliados. Así que esa es la respuesta que tiene la oposición a la reforma planteada por el presidente López Obrador y que se está discutiendo en estos foros en la Cámara de Diputados.